Este año, Perú tan frágil frente al cambio climático, está orientado, está invitándonos a solidarizarnos con las víctimas del huracán Yacu y también con las probables víctimas que estamos todos, nosotros pagamos con el niño probado, ¿verdad? Yo trabajo, yo sirvo al Señor en la Comisión de Catechesis Biblia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la solidaridad? Pues simplemente es la realización concreta de una buena evangelización. Sí, en la medida en que somos de verdad cristianos, no podemos separar nuestra fe del gesto concreto, ¿no? Ya desde el Deuteronomio, la Biblia nos dice que las palabras del Señor deben estar en nuestra mente y deben pasar a nuestra mano. O sea, lo que yo creo es que hay que concretizarse en el servicio que hay en la solidaridad. Que lo podamos vivir para la alegría nuestra y para el bien de nuestros humanos. Amén. Bendiciones. 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 Gracias.